Sankar, que se encontró en prisión tras disparar una bala para defender a su familia, está pasando por el momento más duro de su vida en su interior cuando Mavi desaparece con Melek. Afuera, la vida se detuvo para todos, y la familia Efeoglu por un lado y por otro movilizó todas sus fuerzas para encontrar a Guben, Mavi y Melek. Si bien Elvan disfruta de ser madre, su relación con Yaya lentamente se adentra en un área desconocida. Baby Gediz continúa cambiando la vida entera de Yaya. Mientras Alice añora a su nieto y sufre el dolor de la ausencia de su hijo, una persona inesperada se convierte en su apoyo. Zera, que ahora vive en la mansión con Kabruk, está luchando con los dilemas en los que ha caído. Ardiendo de nostalgia, Sankar recibe ayuda de una persona inesperada contra las medidas adoptadas por Guben. ¿Pero será suficiente esta ayuda para llevarlo a su conclusión? Será finalmente revelado el gran secreto de Mavi, que desapareció con solo una carta detrás y su bebé en su vientre y Melek a su lado. Sankar está feliz de tener una gran familia. Gracias a los esfuerzos de Mavi por Mavi y Melek, las puertas de la mansión se abren nuevamente. Sin embargo, las puertas del corazón calloso de Alice no tienen intención de abrirse. Mientras Sedat y Guben aumentan la presión que ejercen sobre Alice, lo que presenció hace que Gul Sijé en la mansión tenga una terrible sospecha sobre Alice. Alice se debate entre su conciencia y la posibilidad de perder a su hijo. Mientras Elvan intenta digerir lo que ha aprendido, se ve obligada a tomar decisiones que cambiarán toda su vida, una tras otra. Mientras experimenta confusión entre su mente y su corazón, se verá acorralado por los movimientos de Bora y Yaya. Mientras Sankar intenta deshacerse de las dudas de su corazón y proteger a toda su familia, será puesto nuevamente a prueba por una decisión que Mavi tomará por su cuenta. Además, esta decisión afecta no solo a ellos dos, sino también a otras vidas que ama Sankar. Para enterarse de que está embarazada, Mavi se encuentra en un gran dilema. Sus dolores y miedos del pasado no le permiten aferrarse al futuro y a un nuevo bebé. Por otro lado, la tormenta que se desató en la mansión a causa de Alice después de la boda hará que todo el orden de la mansión cambie con el paso que dará Sankar. Sedat y Guben trabajan para evitar lagunas al implementar su nuevo plan. Mavi arde en su propio infierno de indecisión, sin darse cuenta de esta trampa preparada contra él. Es consciente de que no será fácil enfrentarse a Sankar en este tema, pero se sentirá impotente frente a Melek. Mientras Sankar lucha por proteger a sus seres queridos, queda devastado primero por los hechos que descubre sobre el puerto deportivo y luego por las noticias que recibe de su madre. Mientras Elvan se decepciona repetidamente con Bora, una mujer que conoce la hace cuestionarse y cambiar su perspectiva. Yaya, por otro lado, sigue luchando por Elvan y hace intentos inesperados. Los mundos de ambos están a punto de cambiar con una repentina y triste noticia. Alice ve que sus esfuerzos no dan resultado y acude a Sedat y Guben. Mavi, por su parte, se encontrará ante la puerta de la clínica tomando una decisión que afectará fundamentalmente a su relación con Sankar y Melek. Sankar corre el riesgo de quemarse para salvar a Kabruk, que desaparece en sus brazos. Mientras Kabruk oscila entre la vida y la muerte, Sankar también está conmocionado por lo que le pasó a Mavi. El riesgo que corre Mavi para salvar a Sankar le romperá el corazón y provocará otro conflicto. Mientras Hera experimenta el mayor dolor de su vida con la noticia de Kabruk, decide adoptar una postura más decidida que nunca. Si bien todos, excepto Alice, intentan estar a su lado, su mayor apoyo en este sentido volverá a ser Sankar. Alice, cuya autoridad es ignorada, continúa siendo derrotada mientras intenta controlar a todos sus hijos que le causan problemas. A medida que se convierta en una persona más despiadada cada día que pasa, se verá arrojado a un camino mucho más peligroso. La cooperación restablecida entre Sedat y Guben sufre un duro golpe con el plan de Sankar. Por esta razón, consideran sumar otra persona increíble a sus filas. Por otro lado, Sedat confronta a Guben con un plan que pondrá celoso al diablo. En la mansión reina una emoción completamente diferente. La organización, donde se reúnen todos los que desean dejar atrás los malos días, también revelará algunos secretos. Sankar de repente se ve huyendo debido al terrible plan de Sedat. Lo que le da mayor fuerza es la creencia incondicional de Mavi en su inocencia. Mientras Mavi intenta evitar que Melek se vea afectado por esta situación, también hace todo lo posible por revelar la verdad. Sedat, que fue hospitalizado, lucha por su vida sin darse cuenta del plan de Guben. Guben decide aprovechar la situación y tomar todo bajo control. Lo que hagan para encontrar a Sankar dañará otras vidas. Con la reacción de Yaya, Elvan se apropia más de sus propias decisiones de vida. Con el gran enfrentamiento que vivirá después, se quita de encima el peso del pasado. Mientras tanto, una duda plantada en la mente de Bora le provocará otro pánico. Si bien toda esperanza para Sankar se ha ido, Mavi está lista para renunciar a todo por la salvación de Sankar. Tanto Sankar como Mavi estarán al borde de tomar decisiones que conducirán a su propia destrucción debido a la presión en la que se encuentran. El arresto de Alice después de que Yaya abandonara la mesa de la boda creó un efecto explosivo en la mansión. Mientras Sankar intenta comprender el motivo del arresto de su madre, también intenta mantener a Mavi alejada de Sedat. Aprenderá la verdad interna de lo que sucedió gracias a Yaya. Aunque los dos hermanos luchan por sacar a Alice, están decididos a mantener la actitud que adoptaron hacia su madre. Mavi de repente crea un pequeño mundo para proteger a Melek de los desastres y todas las negatividades que ocurren afuera. Además, lo hará en un lugar que sorprenderá a Sankar. Dudu no puede creer lo que está viviendo y continúa creando una crisis en la mansión con su dolor. Yaya, por otro lado, intenta hablar con Elvan en busca de un gran arrepentimiento. Mientras Elvan descubre un Elvan completamente diferente gracias a Bora, ella se siente conmovida por lo que aprende uno tras otro en el momento en que ingresa a la mansión. Sedat, por su parte, sigue atacando sin frenar y deja otra bomba en el regazo de Sankar. Mientras Sankar continúa siendo probado en el mismo lugar, poco a poco van saliendo a la luz otros secretos del pasado de Mavi. Con el tiempo, la vida de todos se convertirá en una pesadilla con la ira fuera de control de Sedat. Antes de que Mavi pueda disfrutar de su matrimonio con Sankar, su ex marido Sedat cae sobre ella como una pesadilla. Mientras Mavi intenta deshacerse de las heridas del pasado, se retrae cada vez más y comienza a cuestionar su confianza en Sankar. Sankar se encuentra luchando con las mismas preguntas y dudas una y otra vez, aunque su corazón, al intentar proteger a Mavi, es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a este incendio. Su lucha con su mente continúa. Mientras los preparativos de la boda de Yaya y Dudu continúan a toda velocidad, Yaya persigue los signos de interrogación en su mente. Por otro lado, Elvan tiene una conversación inesperada con Alice, a quien conoce como su madre. Duda en tomar la mano de Bora, quien se acerca a él cuando siente que está solo. Guben encuentra nuevos compañeros de juego tras encajar el último gol de Sankar para atrapar a Melek. Esta vez se mete en un juego mucho más peligroso e incontrolable. Cuando llega el gran día para Yaya y Dudu, a todos les esperan interesantes sorpresas. Será un día de boda inolvidable para la familia Efeoglu. Cuando Mavi secuestra a Melek, comienza a formarse un vínculo completamente diferente entre ellos. Por otro lado, la ausencia de Melek provoca un gran pánico en Sankar y Guben y aumenta la tensión entre ellos. Dudu intenta justificarse ante los ojos de Yaya con las mentiras que enumera Hugo.